La guerra contra las drogas que inventó Felipe Calderón es un delirio. Cuando la inventó, la hizo para tapar un fraude electoral. El fraude del voto por voto, casilla por casilla, que se produjo hace dos elecciones. Segundo, no se preparó. La investigación, la información estaba en manos del capos del narco. La policía tenía un nivel de corrupción tan alto que no servía para nada. El sistema legal estaba viciado y era absolutamente ineficiente. El control de armas en la frontera no funcionaba. Y así sigues y sigues y sigues. Y la guerra contra el narco de Calderón se dio en las peores condiciones para dar cualquier tipo de guerra. Porque su función no era dar una guerra contra el narco. Su función era cubrir, tapar el fraude electoral. En el fondo el problema es, ¿es mi guerra o es tu guerra? Y el gobierno mexicano tiene que ponerse enfrente del gobierno norteamericano y decirle, es tu guerra, no es la mía. Si quieres apoyo, apoyo. Pero es tu guerra. No puede volverse a producir el fenómeno de 130 muertos en Ciudad Juárez, uno en El Paso, Texas. O sea, es nuestra guerra contra el narco, sí, pero yo pongo los muertos.